Artículo 14. Contenido de la estadística de protección animal. 1. La estadística de protección animal incluirá, al menos, datos y estadísticas procedentes de a. Sistema Central de Registros para la Protección Animal y, en su caso, otros archivos y registros obrantes en los ministerios implicados en la aplicación de la presente ley. b. Listado positivo de animales de compañía. c. Las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales, en el ámbito de sus competencias de protección y bienestar animal. d. Entidades inscritas en el Registro de Entidades de Protección Animal. e. Colegios oficiales veterinarios. f. Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo. g. Sistema de Estadística Nacional de Criminalidad. 2. Los órganos competentes en materia de protección y bienestar animal de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y las demás administraciones públicas proporcionarán al Departamento Ministerial competente la información en materia de protección animal de su ámbito de competencia necesaria para elaborar la estadística de protección animal y atender las demandas de información estadística. de los organismos internacionales, así como para facilitar el acceso de la ciudadanía a dicha información. Para el cumplimiento de estas obligaciones, el Departamento Ministerial competente deberá coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística. Estadística Nacional dekatانia deuntas internacionales, practicamente el Departamento do Empleje Ambiente y el Er injusto objetivo de los lugares, el Departamento del contacto de la divulgaتى 안녕! Gracias.